Hola amigos de IoT Bienvenidos a Música Pilar Hoy les voy a mostrar el Casio Tone CT-S200 A ver, lo que hizo Casio con este teclado fue hacerlo como más viajero Es un teclado más liviano que los otros teclados de línea de Casio Tiene esta manija acá para transportar Lo que tiene el CT-S200 comparado a otros Casio que he mostrado Este no es sensitivo ¿A qué voy con eso? Que la fuerza que le doy a la nota siempre suena igual No es que suena más despacio y más fuerte Suena siempre igual, tiene 400 sonidos Muy buena calidad, este justamente ahora estoy mostrando el sonido del órgano Bueno, y como vemos acá en el tablero Comparado con otros teclados No es un teclado que tenga un montón de botones Es bastante sencillo De acá se prende y se apaga Acá manejamos el volumen Acá tenemos el LED Donde nos indica Acá abajo El acompañamiento Vamos a mostrar Esto es el Home Cada vez que queremos ir al inicio apretamos Home Bueno, vamos a mostrar los acompañamientos Vamos a poner Ritmos Y si queremos cambiar el acompañamiento Lo cambiamos de esta ruedita que tenemos acá Cuenta con 70 ritmos Bueno, bien Vamos al inicio Home Tenemos el tiempo Que funciona como metrónomo O si queremos poner ritmo Nuevamente Ponemos el tempo Ponemos play Y ahí podemos acelerar el tempo de la canción Acá en el LED nos sale la velocidad Ahí lo estoy poniendo más lento Bueno Pausa Vamos a Home Acá tenemos Sustain Sustain On Y ahí vemos como el teclado suena con el Sustain Apretamos nuevamente para desactivar My Setup My Setup My Setup es para guardar Melodías que querramos hacer con el teclado Para guardar Y para cargar Y acá tenemos el Exit Todo se maneja de estas tres botoneras que tenemos abajo del LED Acá indicamos lo que queremos Y lo manejamos de acá O sea Como digo Comparado con otros teclados Por ahí Hay teclados que tienen Acá el sector de función El sector de cambiar de voz Abajo el para cambiar ritmo Acá tenemos todo junto Y se maneja todo De abajo del LED Exit Bueno Otra función que tenemos es el Dance Music El Dance Music lo tenemos acá Ponemos el Home Y tenemos ritmo Sonido Y Dance Music Vamos Dance Music Acá abajo Del teclado Abajo de las teclas Tenemos dibujado Batería Bajos Sintetizadores Ahora por ejemplo puse un sintetizador Entonces Ahora ponemos un bajo Bueno este es el Dance Music Tenemos batería Bajos Sintetizadores Nosotros podemos tocar Haciendo un acompañamiento Encima también Nos queda todo el resto del teclado libre Bueno Muy bien Y por último tenemos las funciones Vamos a poner Home Funciones La primera función que nos parece Es el Transpose Que es el cambio de tonalidad De una nota Nosotros estamos en La Y lo manejamos De la ruedita Si queremos más agudo O más grave Vamos a poner normal Vamos a volver para atrás Otra función que tenemos es Reverb Pedal Sustain El volumen de los ritmos El volumen de los ritmos El volumen del sonido El volumen del Dance Music Tuning del MIDI Bueno Hay bastantes funciones que se manejan con los botones que tenemos abajo del LED Bueno Volvemos al Home Y por último los sonidos que todavía no los mostré Vamos a poner Song Y acá nos muestra diferentes canciones que tiene para aprender No sé Por ejemplo Tenemos Esta Y te va tirando en el LED Te va tirando las notas que va haciendo Cuenta con una lista de canciones Para el que quiera aprender Hay una serie de canciones que te va indicando las notas para tocar arriba y aprender Volvemos al Home Y ahora vamos a mostrar los diferentes tipos de sonidos Órganos Armónica A ver La calidad de sonido Es muy buena Estamos hablando de un Casio Y Casio la verdad tiene Para iniciar en el mundo del teclado Tiene un sonido muy bueno Armónicas Guitarras La verdad que el sonido es muy bueno Lo único que por ahí me juega en contra personalmente Es el tema de las teclas Comparado al CTK Siento como que las teclas de este Casiotón Son un poco más frágiles Pero el resto El sonido La calidad de audio Y eso está muy bueno También por ahí se complica un poco Tener la botonera tan sencilla O sea, hay mucho para hacer Y una botonera muy reducida Y eso a veces se complica Pero una vez que le agarras la mano Bueno, acá tenés el display Y manejás todo de acá abajo Tampoco es algo tan complicado Y otro punto es Que en este teclado Como decía No es sensitivo Por ende, el sonido Por más despacio Más fuerte que la tecla Siempre suena igual Igualmente Está el Casiotón Un CT-S300 Que creo que A partir de ahí Ya son sensitivos Pero todo el resto La calidad de sonido La variedad de sonidos Acompañamiento Dance Music La verdad que tiene La mayoría de las cosas Que tienen otros teclados Como el CTK Nada más que lo hicieron Más reducido Pero es un teclado muy completo Bueno, y las salidas Que tenemos en este Casio Cuenta Con salida El plug Para salida externa De audio Si queremos enchufar A un parlante A un amplificador Igualmente También incluye parlantes Por si queremos tocar Prenderlo Y solamente tocar Sin la necesidad De enchufarlo A una salida de audio externa Tiene Adaptador de 9 voltios Perdón Transformador de 9 voltios Acá tiene Entrada USB Que es una entrada MIDI Con una fecha diferente A la común Pero es una entrada MIDI Y sirve como controlador También Y esta Es una entrada De pedal sustain Si queremos agregar Un pedal sustain El teclado tiene En funciones Para usar sustain Pero si queremos tener Por una cuestión De comodidad Agregar un pedal Lo podemos enchufar acá Y tendríamos sustain Bueno Acá tenemos Una entrada Externa de audio Y Bueno El plug Para enchufarlo A una salida externa No es el plug Normal De cable de guitarra Conocemos Es mini plug A plug Hay otros teclados Que también los tiene La verdad Que se consigue En cualquier casa De música O se puede usar Un adaptador Como en este caso Bueno El teclado también Cuenta Con pilas Si le queremos poner Y usar sin transformador Si querés viajar Y ya que es muy transportable Y llevarlo a algún lugar También cuenta con pilas Y si no tenés la opción Del transformador Bueno Esto es el Casio Tone CTS200 Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video